Hola a todos y todas, hoy os traigo un nuevo vídeo, una nueva edición de crítica a youtubers, creo que vamos por la sexta. Tengo ya varias peticiones para hacer de otros youtubers, pero en este caso toca HolaSoyGermán, que es un usuario, un youtuber subamericano, normalmente saca vídeo todos los viernes y suele ser de un tema, pero desde un poco clave de humor. Tiene varios millones de suscriptores, lo único que se le podría echar en cara es que quizás, debido a esa cantidad de suscriptores, no puede contestarles a todos uno por uno, aunque sí publica muchas cosas, sí sigue muchas cosas y además los vídeos son, como os digo, un clave de humor. Me encanta la forma que los hace, que suele ser muy dinámica, es decir, que también hay que saberlo, no está todo el rato quieto, sino que se va cambiando de posiciones de un lado a otro, con lo cual está muy bien para hacer el vídeo dinámico. Y os digo, suele subir los viernes, otra crítica que le tengo que hacer es que hay veces que no sube todas las semanas y se echa de menos esos vídeos. Pero ya os digo, es las únicas críticas que le puedo hacer. Las semanas que no sube vídeo, no sé el motivo por el cual no sube vídeo algunas semanas, y que quizás no contesta a todos sus suscriptores. Y otra cosa que no he visto tampoco que haga, que me gusta que haga muchos youtubers, es hacer colaboraciones con otros. Desde aquí, hola soy Germán, si lo quieres hacer, me encantaría que hicieras colaboraciones con otros youtubers. Y bueno, si queréis que haga alguna crítica más un domingo, me lo decís por aquí. También decíos que voy a hacer series de 10 semanas de críticas y luego haré un descanso, para hacerlo así como por temporadas. Y bueno, como siempre, pues que le deis manitas arriba, compartáis el vídeo en todas vuestras redes sociales y os suscribáis a mi canal.